¡Ey! ¿Qué es lo que dice Maracay? Ay, ya, hoy la van a buscar y se va por ahí ¿Cómo dice? Hoy se va a emborrachar al tequila tío Ay, que alguien la pise al novio que ahora se convirtió en exnovio Esta noche vino a olvidar, pero hoy no se va a arrepentir ¿Cómo dice? Ya dijo que está en tren Y se vistió y le dijeron Y ella sonrió porque está Y se vistió y le dijeron Y empezó a bailar Y le pusieron bye, un reggaeton, J Balvin y Sky En modo avión le quitó el wifi, lo bloqueó en el inste y le dijo Ella aún no piensa y le vio Ya se jodió ese cabrón que no venga a pedir perdón Que le pongan su canción Que la amiga ya le... ¿Cómo dice? Bien, fresita Pero como la pide champán Ponle agua Tiene piquete como ninguna Y bien, fresita Pero como la pide champán Ponle agua Ay me dijeron que aquí se la sabemos, ese es verdad Ya dijo que está Soltera Se vistió y le dijeron Soltera Y ella sonrió porque está Soltera Se vistió y le dijeron Soltera Y empezó a bailar Oye, mañana quiere ir pa'l bote, pa' que el sol Ese cuerpito le azote con Dembo, quiere que todos noten Que anda soltera, lo foque y piemprecita Pero jugo de champán, huele a guay Tiene piquete como ninguna y piemprecita Eso, baby, jugo de champán, huele a guay Vamos a Maracayo, este coro dice Ya dijo que está Soltera Se vistió y le dijeron Soltera Y ella sonrió porque está Soltera Se vistió y le dijeron Soltera Y empezó a bailar Dice Ese era, ese era, ese era auténtico Red y el auténtico Soltera, lo foque y piemprecita La mano arriba a todo el mundo Dice, dice Oye, oye Dice, dice Bé,ymé, Á... C 1945 Soltera Auxa Oye T El Demi